Esta noche En casa no me quedo Esta noche Salgo a buscar un cuerpo Y tomando Con todos mis amigos Me voy de joda al baile Me transformo en tiburón Quiero comerme Algunas gatitas Y no me importa Si son flacas o gorditas Pero si La noche ya se acaba Y no he enganchado nada Y no he enganchado nada Yo me clavo un pajarón Mira que buena Que buena esta la noche Para enterrar batata Ojalá que algo abroche Mira que buena Que buena esta la noche Para hacerse el gato Para hacer el amor Mira que buena Que buena esta la noche Ojalá tenga suerte Y alguna nunca sople Mira que buena Que buena esta la noche Para hacerse el gato Para hacer el amor Esta noche En casa no me quedo Esta noche Salgo a buscar un cuerpo Y tomando Con todos mis amigos Me voy de joda al baile Me transformo en tiburón Quiero comerme Quiero comerme Algunas gatitas Y no me importa Si son flacas o gorditas Pero si La noche ya se acaba Y no he enganchado nada Y no he enganchado nada Yo me clavo un pajarón Mira que buena Que buena esta la noche Para enterrar batata Ojalá que algo abroche Mira que buena Que buena esta la noche Para hacerse el gato Para hacer el amor Mira que buena Que buena esta la noche Ojalá tenga suerte Y alguna nunca sople Mira que buena Que buena esta la noche Para hacerse el gato Para hacer el amor Pero ten cuidado corazón, ojo con el gato mi amor En casa no me quedo no, ay 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 Mira, mira esa gata loco Mira que buena, que buena esta la noche Para encierrar batata, ojalá que algo abroche Mira que buena, que buena esta la noche Para hacerse el gato, para hacer el amor Mira que buena, que buena esta la noche Ojalá tenga suerte y alguna nunca sofre Mira que buena, que buena esta la noche Para hacerse el gato, para hacer el amor Esta noche me hago el gato corazón Llévala